En el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes sesionan las jornadas teóricas de la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana, un espacio para el encuentro en torno al arte y su papel descolonizador, a tono con el precepto de la cita, futuro y contemporaneidad. Hasta el próximo sábado se extienden las jornadas teóricas de la primera etapa o experiencia de la Bienal de La Habana. A tono con las alternativas que ha encontrado el arte en el actual escenario pandémico, los paneles se desarrollan desde plataformas digitales y la presencialidad. Con miradas que versan en torno al arte en tiempos de crisis, los encuentros son organizados por el Consejo Nacional de Artes Plásticas, el Centro de Arte Contemporáneo Huifredo Lam y la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. La Bienal de La Habana no ha sido exclusivamente un espacio de exhibición y de promoción de arte, también ha sido un espacio para el pensamiento crítico, es un espacio para que confluyan diversas formas de pensar el arte, de criticarlo, de sistematizarlo, de investigarlo, justamente para eso se hace el evento teórico, es un encuentro de curadores, investigadores, personas que se dedican a pensar el arte de diferentes partes del mundo, que confluyen en él en función de líneas temáticas propuestas por la plataforma teórica de la Bienal. Una mirada al devenir sociocultural de la Bienal de La Habana, las alternativas de los creadores en cuanto a la producción y circulación del arte en el complejo escenario epidemiológico mundial, propició el panel integrado por los críticos Nelson Herrera, Jorge Fernández y Nelson Ramírez de Arellano. Aquí trascendió el modo particular en que ha ido creciendo no solo en convocatoria este encuentro de las artes visuales en Cuba, también el compromiso social y los discursos descolonizadores y contrahegemónicos. Yo creo que La Bienal ha tenido una evolución bastante satisfactoria, para así decirlo de alguna manera, rápido y pronto, porque ha salido de los espacios tradicionales consagrados, que siempre fueron los espacios del arte, museos, galerías, a la calle, al espacio urbano, e incluso ha dado un paso más allá. Ahora La Bienal está saliendo de la propia Habana para irse a otras ciudades del país, como Pinal del Río, Cienfuegos, Trinidad, Santiespíritu, Camagüey, pronto Holguín, pronto Santiago de Cuba. Yo creo que ese es uno de los aportes que puede dar y hacer La Bienal para la cultura cubana en general. Para el museo ha sido un gran reto, uno tiene también que adecuarse a los tiempos. Tuvimos que crear o producir por primera vez exposiciones virtuales, ya eso llegó para quedarse. Y uno tiene que saber, yo siempre le puse a la red el tercer edificio. El tercer edificio, bueno, tenemos tres, pero hay uno que es socio administrativo, que vamos a hacer almacenes, que es de oficina, pero con obra, arte cubano y arte universal. Y ahora tenemos, el otro edificio es nuestras redes sociales, nuestras páginas web. Y ese tiene que estar tan cuidado como estos dos físicos que tenemos. Como parte de las acciones colaterales, a la decimocuarta Bienal de La Habana le fue entregado de manera oficial el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020 al pintor y grabador Rafael Zarza. Posteriormente fue inaugurada su muestra personal Animales Peligrosos en la sala transitoria del Museo Nacional de Bellas Artes en un recuento de su quehacer artístico durante largos años. Tú nunca esperas que tú eres el premio. El premio me lo otorgó un jurado, que yo estoy muy agradecido a ese jurado por todo el trabajo que hizo y, bueno, por supuesto que me seleccionó entre tanta gente. Y además de eso, bueno, pues al fin pudimos lograr hacer la exposición. No es una retrospectiva, porque yo no quería que fuera una retrospectiva, sino que fuera, y es lo que funcionó en la Coraludia, que fuera una representación de años de trabajo. Que eso era lo que me parecía más interesante. Hay piezas nuevas del 2021, hay una pieza del 2020 y del 2021. Es decir, es toda como una especie de panorámica. No es, te repito, no es una retrospectiva, porque yo espero seguir pintando. Durante varias jornadas se extienden los encuentros teóricos de la decimocuarta Bienal de La Habana. También se espera la apertura de importantes muestras expositivas en diferentes galerías de la capital. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.